Info Ideas Radio Tanto por iPhone como por Android De lunes a domingo Los esperamos Como están oyentes de la radio y la escuela Un libro nos une Qué placer enorme volvernos a encontrar en este programa En este caso Volviendo a las lecturas A las lecturas de tipo histórico Y vamos a recurrir en el día de hoy A un suplemento Que muchos recordarán Muchas personas ya de alguna edad Recordarán que circuló durante muchísimos años Junto al viejo diario El Día Un pequeño suplemento infantil Que llevaba justamente como nombre El Día de los Niños Este suplemento venía en la edición del diario El Día En algunos ejemplares En algunas ediciones Acompañando al diario Y justamente como lo dice su nombre Era dedicado a los escolares Fundamentalmente trayendo diferentes temas Y uno de ellos Siempre era las efemérides históricas Y nos pareció bueno Desempolvar un poco Estos viejos suplementos El Día de los Niños Para llevarles Lo que Un 16 de julio Pero de hace muchos años Recordaba La jura de la constitución Previo al 18 de julio En este caso En la conmemoración De la primera constitución Jurada en 1830 Y en ese suplemento Bajo el título obvio De jura de la constitución Se puede leer el siguiente artículo El 18 de julio de 1830 Se juró en todo el territorio nacional La primera constitución Que rigió en el país En tanto que estado independiente Previamente su texto Elaborado por la asamblea general Constituyente y legislativa Instalada al comienzo En San José Había merecido La aprobación De las potencias Signatarias De la convención Preliminar de paz De 1828 En el examen Que debió practicarsele Por aquellos Según los términos De la misma El juramento público A que se le sometió No fue una etapa Del proceso De creación Y perfeccionamiento Jurídico De la carta Sino como su publicación Solamente un requisito Para tornarla Exigible Configuró además Una garantía Moral de acatamiento El tono De la prevención Preparada Para pronunciarse Luego de tomado El juramento Si así lo hicieres Dios Os ayudará Si no Él y la patria Os lo demandarán Y la propia forma Que se dio a éste Juráis a Dios Y prometéis a la patria Cumplir Y hacer cumplir En cuanto de vos Depende la constitución Del estado oriental Del Uruguay Sancionada El 10 de septiembre De 1829 Por los representantes De la nación Juráis sostener Y defender La forma De gobierno Republicano Que establece La constitución Juráis respetar Y obedecer Las autoridades Que fueran Nombradas A virtud De los sancionados En la misma Juráis obedecer Y cumplir Las leyes Decretos Y resoluciones Que diera El cuerpo Legislativo De la nación Eliminando El arbitrio De los jugadores Ratifican Ese carácter Y descartan El que pueda ser Considerado Como una especie De plebiscito Se consagró Así realmente El pacto De cuya falta Se lamentara Ya en 1811 Artigas Por desgracia Va a contar Tres años Nuestra revolución Decía Y aún falta Una salvaguardia General Del derecho popular Estamos aún Bajo la fe De los hombres Y no aparece En la seguridad Del contrato Cristalizaba También La indeclinable Vocación Constitucionalista Del pueblo oriental Que se traduce En el reconocimiento De las necesidades De la existencia De un ordenamiento Normativo Fundamental En régimen De libertad La elección Del precursor No podía ser Olvidada Cuando Artigas Mismo decía Es muy Veleidosa La probidad De los hombres Solo el freno De la constitución Puede afirmar De allí en adelante La constitución De 1830 Muchas veces Transgredida Asumió Sin embargo Para los orientales El valor De un símbolo Un sentimiento Místico Se ha dicho La convirtió En algo sagrado A los ojos De los pueblos El código El código Fiel Colocado Siempre Por encima De los partidos En la intención De los hombres Exaltado En la literatura Política De la época Como el mayor Legado De nuestros próceres Invocado Por los caudillos Y por los hombres De principios Por el gobierno Y por el pueblo Según los términos De la convención Preliminar De paz De 1828 Que dio la posibilidad De surgimiento A nuestro estado Representantes De la República Argentina Y del Imperio Del Brasil Debieron examinar El proyecto De constitución Elaborado Por los 29 Integrantes De la Asamblea General Constituyente Aquellos países Designaron Al general Guido Y al ministro De negocios Extranjero Miguel Calmón Dupén Y Almeida Respectivamente Para efectuar Su estudio Quienes se pusieron De acuerdo En que la constitución No contenía nada Que se opusiera O comprometiera A la seguridad De ambos países La noticia Del acuerdo Celebrado En Río De Janeiro El 26 De mayo De 1830 Fue celebrada En todo el país En medio De demostraciones De regocijo Público Iluminaciones Repiques De campanas Y múltiples Manifestaciones De satisfacción Y alegría Patriótica Todo se dispuso Todo se dispuso En consecuencia Para jurar Y poner en acción El primer gran Código fiel Como se lo denominaba Nuestro himno patrio Del Estado El 26 de junio La asamblea general Dispuso Que el día 18 de julio Fuera publicada Y solemnemente jurada Por las autoridades Eclesiásticas Civiles Y militares Y por todos Los ciudadanos En el modo Y bajo la fórmula Establecida Es decir Que el Si juramos A la constitución De 1830 Se efectuó A nivel nacional En los más diversos Pueblos Villas Ciudades Y barrios Desde la más Alta jerarquía De la capital La asamblea Y el gobernador Lavalleja Y sus ministros A los menores Autoridades departamentales Desde los alcaldes Y párrocos A la población Y ciudadanía En general Existe la constancia Documentada De esas celebraciones A través de múltiples actas Que registran Su masivo cumplimiento Por parte de civiles Y militares Laicos Y religiosos Particulares Y milicianos Entre ellas Por orden alfabético Las realizadas En Canelones Carmelo Castillos Colonia Dolores Durazno Florida Las Piedras Las Víboras Mercedes Melo Minas Montevideo Pando Paisandú Rocha Rosario Salto San Carlos Santa Rosa De Bella Unión Santo Domingo De Soriano San José San Juan Bautista Trinidad Etcétera Y bueno Así termina Este documento Verdaderamente histórico Del suplemento El Día de los Niños Que recordaba Algunos detalles De nuestra Jura De la Constitución Es bueno Es bueno analizar Con nuestros niños La diferente estructura Que tenía el Estado Ligado a la Iglesia En aquellos tiempos También La estructura Política Que también De alguna manera Condicionaba Aquellos Hombres Sobre todo Por aquellos Compromisos Políticos Adquiridos En la Convención Preliminar De Paz Que fue la que Desembocó En esta Jura De la Constitución Pero también Y sobre todo Valorar Este último Fragmento Del artículo Donde Se mencionan Esos pequeños Pueblos Y muy cercano A nosotros La entonces Villa de Minas Que tuvo también Su Jura De la Constitución En una escala Obviamente menor Pero con un Entusiasmo Y una festividad Que está escrita En muchos documentos Que la población Y las autoridades De aquel De aquella Pequeña Villa De Minas Junto con otras Localidades Del interior Festejaban Ese hecho Tan importante Como es El inicio De una nueva Vida constitucional Cien años Después En 1930 El Uruguay Volvía A elaborar Una agenda De festejos Enorme Que incluía Nada más Ni nada menos Entre otras Que la inauguración De nuestro Estadio Centenario También Precisamente Atado De alguna manera A esa vida Constitucional Del país Que cumplía En esos Momentos Cien años Y bueno No está muy lejos Ya En 8 años El Uruguay Estará festejando Los 200 años De la jura De la constitución Y vaya si Tendrá motivos Para seguir Conmemorando Este inicio Constitucional De esta Patria En la cual Todos vivimos Será Será Hasta el Próximo Programa Y nos Nos encontramos Próximamente Info Ideas Radio Info Ideas Radio Tiene el agrado De presentar La tercera edición De La Radio y la Escuela Un libro nos une Con la colaboración De Inspección Departamental De Escuelas de la Valleja Grupo Avejitas del Norte Y conducción Del maestro Julio Ibarra Lectura de libros De autores nacionales Y regionales Un espacio Que se emite En nuestra emisora En los horarios de 10 de la mañana Y las 4 de la tarde En la PPP Tanto por iPhone Como por Android De lunes a domingo Los esperamos La siguiente Es otra producción De Info Ideas TV Con su equipamiento De última generación Y estudio propio Desde José Pedro Barila Hacia todo el